Estás escuchando a la Doctora Amor en la mañana y volveremos con más llamadas después de esto. Dile hola a tu nueva coestrella. No. Sandra Love. Gracias. Escúchame bien, pequeño arrogante. Son un éxito. Tengo una sorpresa para ti. Mix de Navidad. Sábado 2 de Enero. En Cinema. Por pasiones. Más información.